Vaya, miren gente, ya lo servimos en el azafato. Así es mi gente. Vamos a ver. Ay, qué bonito. Miren. Por favor, el pan que me comí ya. ¿Cómo se llama? Sí, de que venía, sí, de que ya lo había quebrado, ¿de acuerdo? Así se ve. Mire qué rico, cómo huele. Véanme la espátula. Aquí está. Qué buen ejemplo del chef, vean. Sí. Miren, ahí está el queso y ahí está el jamón, miren. Así estaba el pan aquel, vamos a ver si le trae ahí. O lo que es de miel trae, ¿verdad? Ajá, de piña. Vamos a ver, el otro. También los pasteles de, que son de brazo. Ajá. Así salen. Quizás yo te lo voy a comer, yo. Voy a dejar este así. Tal vez les gustan las niñas, ¿verdad? Sí. Y miren, no se desburó. No. Bien bonito está. Y bien suavecito. La masa, vean, cómo quedó. Sí. Mire, este, cómo va el de las niñas que envuelvese. Envuelvaselos ahí. Quedó de dale y dale like. Ajá, así nos quedó. Así quedó, mi gente. Lo que quiere es, lo que quiere es paciencia para hacer las cosas. Vaya, miren aquí les va a quedar bien protegidito. Protegidito. Para las niñas, miren. Para enfriar no lo van a jugar las moscas. Vamos a disfrutar este rico refrigerio. Como un postre viene siendo, ¿verdad? Miren que sin ponerle grasa, miren cómo quedó. Sin echarle el gran poco de aceite, tampoco a la cacerola. Y el plátano va a sancochado, ¿sí? Eso me gusta, a ver a mí que miren cómo quedó. Como que es un laderito. Miren, de bonito. Ayer el pan que le huele a eso, como hamburguesa. Vamos a probarlo, gracias a nuestro padre, porque él permite que uno haga las cosas, ¿verdad? Tenga esa inteligencia de hacer las cosas que ve en otra persona, porque a veces no podemos aunque queramos hacerlas, porque se imagina que no le van a quedar bien, pero todo medio que vez uno comience, le vayan del rumbo a las cosas, ¿verdad? Así es que gracias a él, vamos a disfrutar este rico refrigerio. Sí, rico huele. Me siento rico porque el queso tiene un toquecito de saladito, ¿verdad? Y ya con lo dulce se siente bien rico. Hagan ustedes, mi reina, lo pueden hacer al horno. Pueden meterlo con el papel de aluminio envueltito y después si lo quieren doradito, lo destapan del papel de aluminio y ya lo ponen así, de extendido. Y ahí le van a ir dando vueltas y si no, que se le tore eso a que sea de un lado, ¿verdad? Yo lo hice a la cacerola para que me quedara doradito de ambos lados. Y el de doradito casi se me quemó. Y ustedes lo pueden hacer con el queso que ustedes quieran. ¿El queso o el jamón? ¿El jamón de espado o de otro? Yo dije que el chef le puso queso blanco. ¿Ahora, de este mismo pero en blanco? De este mismo, así en tajada. No, el volado ese, el enrollado de queso blanco, mozzarella, le dicen ese queso, ¿verdad? Y el jamón. Y yo le puse amarillo porque no hay en blanco. Hoy fui a buscar porque quería hacerlo y no hay en blanco. En el mercado casi solo se halla en las cacerillas. Solo de este se halla. El blanco casi no lo venden, solo en los super. Sí, solo en el super. Ahí sí se halla. Pero vieron, te ha quedado de darle y darle y darle y darle el ahí. Pudieron probarlo, mi gente. El plátano se ocupa para varias cosas, ¿verdad? No solo para empanadas. Sí, sí. ¿No pudieran probarlo, mi gente? Está bien rico. Y lo que me llegó es que está bien durito el plátano. Es que el plátano tenía buen toque de maduro, no estaba bien remaduro. Estaba bueno como por empanadas, ¿verdad? También me encanta hacer de este plátano así las tortillas. Las tortillas, al rato voy a hacer un poco de esta tortilla para comer con crema y frijoles licuados. Porque quedan ricas las tortillas de plátano maduro. Al saber, al encargar un volador de estos así, a ver cuánto nos vale, ¿verdad? Para sacar. Así en un lugar que venden cosas así de hamburguesas y todo eso así, ¿verdad? Ay, no le pate. Onde venden, vaya, por ejemplo, en la tecleña, pues, que hacen cosas así de panes. Y de pasteles. Ay, le venden de lo que ya tienen ellos que venden. Sí, le venden uno de estos, pero de pan. El brazo. Él le llama brazo. Un pan usted que ya no salió y nunca lo he vuelto a comer, es el de guineo. Qué rico era ese pan. ¿Has visto llamar un pan de guineo? Ajá, larguito así, ¿ves? A ver, pues, porque allí venden este, también, de guineo, volqueado de guineo. Ajá. Ajá, qué bien rico, ¿eh? Bueno, gente, esperamos les haya gustado el video, nos sigan apoyando, les vamos a terminar de disfrutar el enrollado de plátano con jamón y queso, ¿verdad? Así es. Receta del chef y la mamá verte la copió. Ajá. No, porque si yo lo hagan así en programa. Es porque quieren que uno aprieta. Ajá. Eso. Porque uno lo haga. Los cinco minutos más sabrosos, no sé qué. Ajá. Pero si no quisieran. Hay de cinco minutos, pero que haga el. Ajá, pero mire, yo cuando me quiero aprender algo, de dos o tres minutos puede ser el video y yo me aprendo todo lo que llevo. Ajá. Así es que, mire, ahí lo estamos disfrutando nosotros, ¿verdad? Así es. Así es, gente, que nos veremos hasta el próximo video. Hasta pronto. Que Diosito me los bendiga. Adiós. 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 Gracias.